Las fuerzas de seguridad cubanas arrestaron el lunes a un joven que irrumpió en la marcha del primero de mayo en La Habana, ondeando la bandera de Estados Unidos. Conocido como el hombre de la bandera por enarbolar en múltiples ocasiones el insignia estadounidense dentro de Cuba en protesta pacífica contra el gobierno, el opositor Daniel Llorente ya está en Estados Unidos tras una larga travesía por Centroamérica. Están los de Darien, no hay que vivirlo, hay que vivirlo. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo estoy durmiendo en el carro, estoy desde el día 25, estoy durmiendo en el carro mío. Bueno, mi reflexión es la siguiente. Yo creo que hay que empezar ya a separar una cosa de la otra. Personas que en Cuba se han opuesto a la dictadura a lo largo de estos 63 años somos, somos miles. ¿Dónde tú estuviste preso? ¿Algún lado? ¿En qué parte de Cuba tú estuviste preso? Déjate mentira, vio. Déjate mentira que usted salió de Cuba en avión, en primera clase, saliste con toda tu familia. A usted lo sacaron con toda su familia para acá en Miami a trabajar para el gobierno de Cuba. Ya te cuento de hacerle. A mí, Pocholo. Desde los plantados hasta hoy, hasta los activistas LGBT que se le plantó el otro día a un seguroso. Todos los días la gente se opone a la dictadura en Cuba. Ahora, lo que usted no puede es pensar, y no creo que lo piense Daniel, esto es una iniciativa de Eri seguramente, que usted le tira una piedra a Canela en Cuba, lo meten preso o lo meten en algo, sale, emigra, viene para acá. Y entonces aquí, todos los trabajadores de aquí, las personas que están aquí, muchos también reprimidos por aquella dictadura que vinimos para acá. Bueno, pues le vamos a comprar una casa, le vamos a comprar un carro, le vamos a comprar una no sé qué, le vamos a hacer una. Desgraciadamente, los precios están muy altos y el trabajo que estoy haciendo no me alcanza para poder tener una renta lógica, así, sin tener problemas. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo estoy durmiendo en el carro. Señores, oponerse a la dictadura que está en Cuba y hacer lo posible por ridiculizarla y por hacerle cualquier cosa, es el acto más elemental de honradez y de decoro que puede tener un hombre. Lo que sí voy a decir es una cosa, yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso, ni soy Martí, ni soy Fidel. Yo soy el presidente de Somos Más y los cubanos tenemos que centrarnos en también respetar eso. Yo soy el presidente electo del movimiento político Somos Más por los de Cuba y por los de 29 países. ¿Y sabes por qué te hablo con esta autoridad? Porque yo creo que los que estamos hablando de democracia tenemos que respetar las elecciones. Pero tú no dijiste que el gobierno no sirve, tú no dijiste nada de eso, no hable tanta mierda. Tú puedes coger a todas las pilas de huevos u oso que te siguen los discursos huevos u oso. Tú lo puedes coger para eso, pero conmigo no, papi. Conmigo no. Yo me doy el golpe en la cabeza, pero yo posiblemente yo tenga más neuronas que tú. Conmigo no, que yo sí estoy claro de todo esta tarea de aquí. Y está excelente y está muy bien. Pero eso no le garantiza a usted que cuando usted emigre a un país capitalista, libre y competitivo, usted le van a comprar una casa y le van a hacer a que hay personas que llevan 20, 30 años trabajando. Para poder un día tener. Comprar una cosa que además entiendo que que tiene su complicación. Y yo lo entiendo más que nunca porque me he metido entre 3 y 4 meses de trámites, de te miran con lupa para poder acceder a un préstamo. Para comenzar con el aperitivo del día de hoy, siempre con un sabor a felicidad en nuestros labios, vamos a compartir con ustedes algunos minutos de Historia del Ángel. La piscina para los gansos. Siempre mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, toda la familia de la granja. Yo sé que a los patos les gusta el agua y las hojas y los gansos y eso además de donde yo los traje, en casa de Ronnie tenían un lago que vivían bañándose el dientero ahí. Y yo los veía sacudiendo la sala así y dije, caramba, vamos a darle una felicidad. Vamos a hacer que su vida sea mucho más emocionante porque aquí tienen buen espacio y todo. El plan es soltarlas, pero si las suelto ahora me comen unas maticas que están chiquitas, quiero que levanten un poco las maticas para poder soltarlas todos. Bueno, miren la piscina que le acabo de traer a la hoja. Oye, con el calor que hacen me dan ganas de meterme. Si viene lisa se mete. Uno, dos y tres. Amigos, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Mira qué clase de animal tenemos por ahí. Sí, pero vamos acá. Cierre de semanas de lujo. ¿Cómo estás, Aniel? Oye, vaya, realmente ese Chucho es increíble. Oye, Chucho, tengo que, de verdad que sí. Carlitos. El presidente de Somos... Carlitos, si vas a traer algunos chorizos y eso, me los traes también, ¿ok? Chorizos españoles. Carlitos, me haré una lista y yo... No, el público aquí, Carlitos. Eliezer, Eliezer, por favor, Eliezer, por favor, compórtate. Chucho, por favor, yo simplemente lo que quiero son unos cantipalos de esos de los que vengan. Sigue, 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 sigue agregando. Pero es que tiene que ver eso. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? Sigue agregando, sigue agregando, ¿qué es lo que se dice? Eso es serio, eso no tiene nada que ver. Pero del finito o del grueso, porque hay dos. El finito o del grueso. No, no, de los que son en medio, medio. ¿Con mucha grasa o con poca grasa? Más músculo. Con poca grasa. Con poca grasa. Más cálido. De los musos de los picantes. Oye, queso mancebo también me gusta. Oye, Carlitos, mira a ver si te caben. Traerle a la mariposa y a Dariel. Oye, Dariel, ¿cuánto vale la renta de la casa que tienen ahí atrás? Oye, esto lo estoy restando aquí. Mira a ver, Chucho, si te conviene. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo estoy durmiendo en el carro. Estoy desde el día 25. Estoy durmiendo en el carro mío. Aquí pasan muchos incidentes. Guártamelo a mí, guártamelo a mí que voy a necesitar donde quede. Vale, esto tiene todo incorporado. Internet, tiene internet, tiene cable. Tiene barrio incorporado. Dependiendo del barrio, Jalí a 1.800 dólares. En Nápoles está en 890. Tampa, 750. No, esto está barato, 850 dólares con todo incluido. También me propusieron que mi abuelo tenía 13 operaciones en los pies. Llevarlo a atenderlo en La Habana. O sea, me han ofrecido muchas cosas y siempre lo rechacé por lo mismo. ¿Por qué a mi abuelo y no a todos los días en Cuba? O sea, si yo vendía mi alma al diablo en ese momento, tendría que estar el resto de mi vida arrepintiéndome de eso por cuatro muslos de pollo. Que es lo que están mucha gente en Cuba hoy, que luego no pueden hablar, no tienen moral para nada. Entonces elegí el camino difícil, pero me sentiré toda la vida orgulloso de eso. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo estoy durmiendo en el carro. Como son tantas jaulas y tantos animales diferentes, una manera de que no se te quede ninguno sin agua, sin comida, es empezar jaula por jaula. Haces todo el servicio, actualizas. El ojo del amo es importantísimo. ¿Dónde está poniendo el huevo o la gallina? ¿Dónde escarban? ¿Dónde hicieron un hueco? Aquí hay gatos por la zona, que también pueden meter la patica y hacerle daño a un pollito, a una codornilla. Y entonces tienes que fijarte en cada detalle. El que está triste, el que tiene la cabeza abajo, si está cantando, el color. Tienes que detectar cualquier síntoma de una enfermedad, alguien que esté contaminado por un motivo o una cosa. Entonces, el que tenga granja, el que tenga animales y tenga cosas, tiene que estar el día entero o cada vez que pueda encima de eso. Porque es muy fácil que se te rompa el equilibrio y la salud, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un pasecito rápido. ¿Entienden? Yo no soy de la sociedad de los grandes. Ni del billete. ¿Me entienden? Yo no soy de esa sociedad. ¡Somos más! Y está excelente y está muy bien. Pero eso no le garantiza a usted que cuando usted migre a un país capitalista, libre y competitivo, usted le van a comprar una casa y le van a hacer a aquellas personas que llevan 20, 30 años trabajando para poder un día tener, comprar una cosa que además entiendo que tiene su complicación y yo lo entiendo más que nunca porque me he metido entre 3 y 4 meses de trámites, de te miran con lupa, para poder acceder a un préstamo. Entonces no es que... Pero bueno, yo quisiera haberme comprado una de un millón, de dos millones, de tres millones, de cinco millones. Bueno, ¿qué sabe usted cuánto yo gano al mes? Ya le estoy diciendo. Eso es público. El morgue de mi casa son 2.500 dólares total. Yo gano mucho más que eso. Solo que yo le cobro un esposo. Un down payment. Me pone por ahí, me pone en los comentarios. Que quiere decir, debe ser como un adelanto de 100.000 dólares a 120.000 dólares. Pero lo único bueno que le veo es aprovechar todo esto para alfabetizar. Yo tengo un acre. Yo tengo un acre. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo estoy tumbiendo en el carro. Yo le decía en el comentario que hizo Erick Concepción. Mira, hagamos otra colecta para pagar la mía. Ah, ay, ay, qué rico. Ah. Oye, eh, Dariel, ¿cuánto vale la renta de la casa esa que tienes ahí atrás? Somos más. No se mareen, que si se marean, tienen a Guaidó metido en Cuba, tres o cuatro opositores, le dan un puesto, uno de soldador, el otro de ministro de Cultura y el otro de, ¿cómo se llama? De senador. Y se acabó la libertad de Cuba, 60 años más.